Pienso en ti 16 horas al día y las otras 8 horas sueño contigo. Solo se me ocurre amarte. Mi corazón, mi corazón es tuyo. Mi mayor anhelo es amanecer a tu lado, cuidarte, mimarte, consentirte, cocinar y llevarte el desayuno a la cama, atenderte como una reina, quiero darte las gracias porque gracias a ti hoy puedo decir que el amor existe. El amor existe porque existes tú. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca.